Dime de cuántos años te vas a alcanzar. ¡Uno! ¡Yo! ¡Yo! Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy trataremos de recordar los juegos de nuestra infancia. Nuestra infancia fue una de las etapas muy felices que pudimos vivir. Así que trataremos de demostrarles de la mejor manera los juegos de nuestra infancia. Y para ello tenemos unos invitados especiales. Y así es familia, como pueden ver, ellos son nuestros invitados especiales. Así que familia, quédense hasta el final del video y vamos a empezar con el primer juego que se llama cuerda. Y el juego de la cuerda consiste en escoger a dos personas que agarran el lazo. Acá, el resto se vienen acá, los nos colocamos en hilera. Y así que la primera persona que no pasa sobre la cuerda es la que pierde y se van saliendo. Así que comenzaremos y cantando. Todos canten. Bien, y ya nos hemos organizado. Así que ahorita vamos a empezar a jugar. Teníamos puestos los zapatos, pero no pudimos jugar. Así que nos tuvimos que quitarlos. Niña bonita, dime de cuántos años que ha pasado. Es Dermi. Dermi muy rosa. Niña bonita, dime de cuántos años que ha pasado. ¿Cuántos años me va a casar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro. Niña bonita, dime de cuántos años que va a casar. ¿Quién se va a casar de un año? No puede hablar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Niña bonita, dime de cuántos años que va a casar. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, vamos. Niña bonita, dime de cuántos años te vas a casar. De uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el segundo juego se llama Arranca Cebollas Y este juego consiste en formar dos filas O bueno, dos grupos Grupo de cada tres personas Y los integrantes se van a agarrar de la cintura Y yo me voy a colocar aquí Me voy a quedar en este grupo Nos agarramos de la cintura Marti y yo nos vamos a agarrar de la mano Y aquí se coloca un plazo o ya sea una línea Y este juego consiste en echar fuerza Dos, tres Ya perdí Bien familia y el tercer juego se llama Tinta Así que estaremos cantando una canción Y la persona que quede al final es la que va a corretear al grupo Así que voy a empezar Todos canten Pedro, pica piedra, me dijo el enano Ya va, ya va, tú Saliste tú Pedro, pica piedra, me dijo el enano Ya va, ya va, tú Saliste tú Pedro, pica piedra, me dijo el enano Ya va, ya va, tú Saliste tú Pedro, pica piedra, me dijo el enano Ya va, ya va, tú Saliste tú Pedro, pica piedra, me dijo el enano Chava, chava, músicaiel sepciona Chimas, chicas, chicas Chava, chicas ¡Gracias! Y el cuarto juego se llama Jax Para este juego se necesitan Jax y Pimpón Esto pues se juega así como lo está haciendo Marty Y si Marty deja caer el Pimpón le cede el turno a Narcisa Y si Narcisa deja caer el Pimpón ya le cede el turno a Astrid Y este juego tiene niveles El primer nivel se empieza recogiendo un Jax Y se rebota el Pimpón y se agarra El siguiente nivel consiste en agarrar ya dos Jax Y con el Pimpón rebotando Y este es el segundo nivel Y el quinto juego se llama Canicas Este juego consiste en colocar un círculo Donde cada integrante coloca una canica y se queda con uno Y esto no necesita una cantidad de integrantes específico También se utiliza una línea Aquí no se mira bastante ya que no lo pudimos identificar mucho Así que empezamos a tirar la canica La persona que deja la canica más cerca de la línea Es la primera que tira la canica Para poder sacar las canicas que hemos colocado en el círculo Así que voy a empezar En la línea Bueno, sigue Dermi Casi, pero no Bueno, al final saqué todas las canicas ¡Legame! vas a tener que poner otra canica y estos fueron todos los juegos que pudimos grabar ya que como se puede ver ya empezó a llover bastante fuerte y también está cayendo granizo así que familia gracias por llegar hasta el final del video esperemos que les haya gustado no olviden de suscribirse a nuestro canal dejar su like, compartir el video y nos vemos en el próximo